Creo que ya me embrujó mi pochita, mira, me dio este anillo Me dio este anillo a la pochita, miren Y desde que tengo este anillo, chicos, me siento raro La para le hizo una brujería ahí, no, no sabe Es que yo te miro de unos 20 para mí estar chiquito Si estoy chiquito, chicos La pochita es abusiva, amigo Lo mejor es enterar el suyo, ¿y qué? Oye, verdad, es el suyo, cuidado, chicos Yo por nada más no tomo ahí yo Tengo miedo, yo simplemente le doy Tomen, tomen, ¿cómo? Al bañil le quita su cajita de cerveza Y listo, yo me voy Usted, lo que le pase ya no es mi culpa Quizás una cervecita nomás, listo Me retiro 29, 63, ¿de dónde voy a tener eso? Si, ni pelo en el sobaco tengo, chicos Soy lampiño de ahí Soy, chicos, yo soy lampiño de acá Hoy no tengo pelo Tendré mi pelín así chiquitín, pero Pero para alguien de mi edad A otros ahí se les sale el pelo de acá No, grudas A mí me gustan menores Ajá, pochita le hizo la madre Esperen chicos, vamos a ver por acá El pocho enje, sí señores El pocho enje Mientras que Chicos, yo era del clásico De los que me ponía a estudiar Horrible Chicos, yo no he boleado Hasta ahorita yo no he boleado Pero todos, todos mis amigos de ingeniería civil Chicos, toditos boleaban Chicos, todos estaban con su bolo Pero yo no boleaba Yo no le debía la necesidad Tampoco me daba tanta curiosidad bolear Yo sé que en algún momento de mi vida Voy a bolear Estoy seguro de eso Ojalá no llegue el día Pero sí o sí voy a tener que bolear un día Bueno, nunca he boleado Siempre le metí a los Red Bull A Café De todo le metía esas cosas ahí Y después de hacer todos mis deberes de matemática Eh... Después de hacer toda mi matemática Podría jugar Mobileño Podría jugar Mobile Legends Era mi visión Era mi desestresante Oye, en tu currículo Entrará que eres jugador profesional Ojalá hubiese eso en mi currículo, ¿no? Pero no puedo, chicos Pero si mi jefe Mi jefe juega Mobile Legends Yo le digo Le doy carrito y me asciende Le doy carrito, por favor Y me asciende Ya, pues, me asciende Porque cada uno Soname de cargo Ya no quiero ser Residente de obra Quiero ser Quiero ser fiscal de obra Le voy a decir Ya no quiero ser Residente de obra Por favor Quiero ser fiscal A... Ingeniero que no bolea No es confiable Te lo dice otro ingeniero Sí, yo sé, chicos Yo sé Pero... Pero es mentira O sea... O sea... Es dependiendo Es dependiendo del método Es dependiendo del método De cómo tú estudies Pero en el trabajo Sí o sí hay que bolear A veces, ¿no? Porque te va a pasar De que sí o sí Tiene que estar despierto Ahí yo te digo Que sí Ingeniero que no bolea En trabajo No es ingeniero Pero en el estudio Pero en el estudio Es dependiendo Es dependiendo, pues, chicos No sé Si o sí tienes que bolear Pero en el trabajo Quizás sí Sí, 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 sí Porque es más fuerte De peor Si sos de carretera Digamos Si sos de vías Ay, sí o sí Con tu trago Ay, fuerte zango Con tu chimbo Ahí Y boleo Ahí tienes que aguantar ¿Cómo está Alberto? Para una Muchísimas gracias Por acá Ay, el guapo ¿Cómo está, Francito? ¿Por qué siento Que Luis no va a entrar? ¿No va a entrar? ¿Cómo está, Valentín? Ignacio ¿Cómo está mi rey? Muchísimas gracias Por estar por acá Valentina Ah, Valentina Yo incluí Valentín Valentina hermosa Vas a disculpar Yo te confundo Yo te confundí Disculpame ¿Cómo está, Juan? Juan, bienvenido mi rey Aquí en La Paz No bolean Imposible Imposible, chicos Y allá cuando lo visité No me acuerdo A quién visité Cuando fui a La Paz Y mi amigo Bolita Estaba enchamarrado Y de un bolsillo Sacaba coca Del otro bolsillo Me mostraba Había más coca Los bolsillos De sus pantalones Más coca, chicos En todos lados Donde metían En cualquier bolsillo O abertura que había Había coca, chicos Imposible Sé que parezco Sé que parezco macho Es que Es que macho No, mentira No, mentira No, Valentina Va a disculpar Ya Es que leí rapidísimo Y directamente ¿Cuánta, Valentina? Uy, sí, me parece Por acá Falta Cuatro minutos ¿Qué bolita? Sí, señores Bolita Pero no El otro bolita Hay dos bolitas Uno que está aquí En Santa Cruz Y un bolita Que está en La Paz A ese bolita Me refiero Está con el nick De aquí De bola Bola No, está con el nick De bola Pero mi güey Está que se rompe La espalda ¿Cómo está, Dayana? Hermosa, mapache Las mapaches La Oma y Venus ¿Cómo estás, Oma y Venus? La Oma y Venus Boliviana, chicos Es porque El del alto ¿Qué no? Del alto ¿Verdad? Qué gracia Discriminadora Yo cuando la conocí A la pochita Era bien así Tranquila Ahora Vieron ustedes ¿Y el yape bolea? No lo sé, chicos El yape creo que Es del alto, ¿no? Yo no sé dónde vive Creo que por ahí Me dijeron que vive Por el alto, ¿no? Bueno, por lo menos No vive por las cejas ¿No? Tuve que bolear Y beber en la mina Y dije No, chicos Eso es otro Uy, ustedes En la mina ¿Ustedes le rezan A la Virgen del Socavón? ¿No? Ahí dice Porque dice un dicho De que Aquí en la tierra Jesús La luz manda Pero ahí En las minas Hay que rezarle A la Virgen del Socavón Que es como Algo más Oscuro Para que no le pase Nada malo Ahí abajo ¿No? Escuché esos dichos Por ahí Envitan Y no se puede Y no se puede Despreciar Ok No era el tío Eso también Es al tío O al Virgen del Socavón ¿Usted no ha visto La música Que hizo Este ¿Cómo se llama Esa música De Esperen El video Lo explica muy bien Ese video musical Que lo hace Este Vayan a ver Vayan a ver Este Lala Lala De Sam Smith El video musical De Lala De Sam Smith Ahí explica muy bien Al tío O al Virgen del Socavón Hacen referencia A eso En las minas Y todo eso Un poco triste Pero ya Y es cierto Que los mineros Saben Eso también Le hacen tributo Al tío Al tío No señor tío No Mientras tanto Aquí nosotros Con el tío Basta Por favor Lala De Sam Smith Que hace referencia A eso ¿No? Listo Comenzamos No escuché eso Ahí Pongan Lala Sam Smith Ahí ponen Ahí ponen la historia ¿No? Un poco chévere Y todo eso Lo de Lo dejan al niño De ofrenda Uy verdad ¿Qué hizo eso? Le acompañan Tres adultos Dos adultos Y lo dejan Al pobre niño De ofrenda Y ni siquiera Por lo menos Lo salvan al perrito ¿No? Lo ponen Al niño De ofrenda Ahí